Andino, ex ministro de salud, con el que vamos a conversar sobre este tema de cómo mejorar la estructura del Ministerio de Salud Pública. Doctor Andino, muy buenos días, bienvenido a diálogo de Radio I noventa y nueve, esta mañana de lunes trece de noviembre. Buenos días, Daniel, y a todos quienes hacen I noventa y nueve, a Eduardo, y a todo ese gran equipo, y a toda la audiencia que tiene I noventa y nueve. Gracias, doctor. Hay un tema que sin duda toca analizarlo a profundidad con expertos, y usted sin duda es uno de ellos, toda vez su experiencia y también su hoja de vida como ex ministro de salud. El Ministerio de Salud Pública, particularmente en la provincia de Luguayas, un gobierno vino, reformó la estructura, y nos volvió una especie de centralismo, o sea, un ministerio centralista. Hay voces que dicen que hay que volver a cambiar la estructura. ¿Cuál sería esa estructura, o mejor dicho, cuál es una estructura idónea para servir mejor al guayaquileño, al guayacense, en definitiva, a los ecuatorianos que requieren del sistema de salud, de un sistema de salud rápido, oportuno, eficiente, con recursos? Doctor. Primero, referir que el sistema de salud en el Ecuador es fragmentado y segmentado, donde existe un ente rector y muchos proveedores del sistema de salud, dentro del sistema de salud, que verdaderamente duplican y hasta triplican las acciones que se generan a cada enfermedad y a cada enfermo. Ese es por un primer lugar en el cual nosotros tenemos que ver que en el código orgánico de la salud debemos tener un nuevo modelo de sistema de salud que puede estar compaginado en un modelo público como lo reza el artículo 360 de la constitución y un modelo privado que no debe dejar de existir, pues pues existen personas con recursos, con tipo de aseguramiento privado que verdaderamente pueden llevar adelante la atención sanitaria. Por otro lado, es el modelo de atención que pasamos de un modelo biopsicosocial que lo teníamos en construcción de acuerdo a la reforma de 1980 y que luego lo pasamos a ser asistencialista puro, es decir, a atender enfermedades y no a prevenir que la gente se enferme. Y el tercer problema que debemos nosotros atender, que es el modelo de gestión, un modelo de gestión que era descentralizado y desconcentrado y que en el periodo que me honré ser ministro de salud, lo pasamos de la estructura piramidal a la estructura por proceso. Luego ingresa la doctora Chan y ella cambia nuevamente la estructura, cambia la filosofía sanitarista, de la parte de la reforma la hace la transformación y la vuelve a tener, a ser piramidal. Y hoy por hoy, que desde el mil doce, la ministra Vance dice que hace un modelo, un sistema de tipo por proceso, pero solamente es en las áreas y en las zonales y obviamente no a nivel central, porque en el nivel central usted tiene un ministro, dos viceministros, cuatro subsecretarios y treinta programas centralizados que prácticamente no determinan un funcionamiento adecuado, sobre todo en el esquema territorial, Daniel. En el esquema territorial, obviamente nosotros ese hecho de tener al país horizontal a través de las zonas, los distritos y los circuitos, en salud no es una fortaleza, en salud es una amenaza, porque nosotros hablamos de las determinantes de salud y las determinantes de salud no son otras cosas que los factores que influyen sobre el proceso de salud de enfermedad. Llámese por ejemplo biológico, cada persona tiene un código genético, llámese también socio cultural, y eso tiene que ver con el espacio en el cual usted tiene la costumbre, llámese climático y entonces usted la zona uno puede determinar que está constituida por esmeralda, por invabura, carchi, y tiene a sucumbíos, y en la parte de la sierra es donde queda la coordinación. Entonces nosotros referimos que ese modelo de de horizontal del país y que ha retardado más la atención sanitaria debe ser retornado a la provincialización con un modelo desconcentrado, descentralizado y verdaderamente de proceso. Ese es lo que debe hacerse precisamente para no retardar los resultados o las respuestas que debe tener frente a la enfermedad la la persona, porque yo le pongo un ejemplo. Ajá. Usted se enferma en el distrito uno y usted vive en el distrito cuatro, no va a ser atendido en el distrito uno, tiene que regresar al distrito cuatro para que de allí lo refieran si es su complejidad es diferente a otro centro de atención secundaria o terciaria o de cuarto nivel que usted amerite en el caso de ser factible o de tener ese problema de atención y resolución del de la salud. Ahí está el meollo del asunto del cual debemos nosotros cambiar precisamente el modelo de atención, la territorialidad, el modelo de gestión y también el modelo del sistema de salud. A eso iba doctor Andino, nos ha explicado un poco la estructura, lo que quería saber cuáles son las consecuencias ya en el día a día para los guayaquileños, para los ecuatorianos que acuden. Usted me está diciendo que si va a un distrito y no pertenece al distrito no lo van a atender. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos. Porque la territorialización hecha entre lo que significa zonales, distritos o circuitos, la única atención que usted va a tener es de emergencia. Pero usted entiende que el ciudadano a pie no conoce y no tiene por qué conocer esa territorialidad. No, deberíamos conocerla. Ok. El problema es que no se la difunde y al final hay una gran confusión y un retardo. Entonces, ¿qué significa? Un paciente necesita un especialista, lo envían y lo suben a la red para ver quién lo puede tomar. Ok. Pero como está tan copada la condición, significa que no hay nadie la toma y al final termina retardando el problema de su enfermedad y ese retardo termina siendo al final una atención de mayor complejidad y esa atención de mayor complejidad conlleva a tener mayor cantidad de recursos económicos a erogar. Una atención per se puede tener un costo de atención primaria entre 30 a 40 dólares, pero una atención en una área de terapia intensiva, el día le vale dos mil quinientos dólares y un poco más. Ese es el costo que verdaderamente puede tener una persona que llega a una terapia intensiva, el costo paciente día. Entonces, ahí es que decimos nosotros que si comenzamos a cambiar el sistema de salud a una atención preventiva, donde la donde la gente entienda que debe tener parte de la solución de la salud, entonces nosotros vamos a referir que vamos a tener menor costo en el nivel superior. Le pongo dos ejemplos. A ver, escucho. La hipertensión y la diabetes. Ajá. Hipertensión, diabetes y obesidad. Vea. Si usted está mal atendido. Usted me está viendo a mí. Me está viendo a mí y me está diciendo eso. A ver, cuénteme, cuénteme, cuénteme. Diabetes e hipertensión y obesidad al final puede tener consecuencias de qué? De infarto agudo del miocardio, de stroke cerebral, de desprendimiento de retina, de insuficiencia renal crónica y que al final puede también terminar con una amputación de pierna porque no tiene la atención adecuada en el primer nivel de atención y no hay los medicamentos necesarios. Entonces, un costo mínimo se transforma en un costo máximo precisamente porque no tenemos un sistema protector. Tenemos un sistema asistencialista que debemos referir que la salud no comienza en los hospitales, la salud comienza en el individuo, en la familia, en lo que haces, en tus estilos de vida. Entonces, cuando cuando Avedis Donadevian, el gran teórico de las gerencias en salud, dice cuál es el mejor hospital del mundo, él se contesta, el que no hace falta. Ese es el mejor hospital del mundo, porque estamos protegiendo y diciendo. Sí, tuvimos un problema. Lo estoy escuchando, ahora sí. Precisamente porque no tenemos un sistema protector. Doctor, siete horas con cuarenta y cinco minutos, conversamos con el doctor Francisco. Sí, le decía que se genera un problema de mayor costo, cuando no se atiende, cuando se previene la enfermedad. Sí, doctor, estamos a dos semanas, días, de que el actual presidente Guillermo Lazo deje la presidencia de la república. ¿Cuál es la valoración que usted hace del ministerio, del campo de la salud, del ministerio de salud, de la gestión de un presidente que, perdóneme, empezó bien, digo bien, con un sistema de vacunación masivo que permitió a la ciudadanía inmunizarse respecto al COVID. Sin embargo, pasaron, pasó esa efervescencia o los efectos de la vacuna, y volvimos a un ministerio de salud enfermo. Me gustaría saber usted como experto, ¿cuál es la valoración que hace el sector de la salud del gobierno Guillermo Lazo? Bueno, la valoración final es negativa. Primero, le brinda esa actividad, la responsabiliza de esa actividad al señor vicepresidente de la república, al doctor Borrero, ¿no es cierto? Pero no le da, pues, el liderazgo total. Es decir, yo te delego, mira bien, mira a ver cómo lo haces. Lo mismo pasó con el fenómeno del niño. Ah, usted es el responsable, pero al final nadie le hace caso. Entonces, allí no hay una condición a la cual verdaderamente se le entregó al señor vicepresidente la salud. Se lo se lo nominó a que coordine y lo que bien puede hacer. Ahora, el señor vicepresidente deja algo interesante. Doctor Alfredo Borrero deja el plan decenal de salud. Ok. Y entonces a la gente dice, ese plan decenal, ¿qué significa? Si la si lo elevamos a política de estado, el plan decenal llega a ser lo que teníamos nosotros antes la señora del gobierno de Correa. Es decir, llega a ser la parte de la filosofía epistemología sanitaria de lo que se llamaba la reforma. Este plan decenal cuenta con cinco objetivos, de los cuales nosotros compartimos y hemos sido parte de la teoría de tres de ellos. Ese plan decenal, si se eleva a política de estado y que nosotros en la nueva asamblea logre tirar al tacho la basura la propuesta del código orgánico de salud de la época del dos mil ocho y que hasta la fecha la ha podido ser resuelta y generemos un nuevo sistema de salud, verdaderamente vamos a tener salud para los ecuatorianos. Para el foro permanente de la salud, del cual me pertenezco, nosotros no dejaremos de seguir empujando de todas las formas y de todas las condiciones teóricas que tengamos y la hemos expuesto, no solamente a este gobierno, a todos los gobiernos lo hemos referido, vamos nosotros a seguir empujando a transformar la salud pública en el Ecuador y bajo ese contexto creo que es negativo, no tiene un buen ejecución presupuestaria, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública ha llegado no más allá del 60%, los recursos económicos no han sido entregados de forma adecuada, allí hay un susterfugio que el señor Lazo parecería ser que lo ha hecho con una mala influencia de la parte económica donde dice presupuesto, pero que el presupuesto no ha sido entregado a las áreas sociales y por eso que el gasto bolsillo creció en la época de Guillermo Lazo, aumentarse en el costo familiar e individual la la el la atención sanitaria. Entonces resulta que estamos bajo un precepto negativo con algo que debe de ser elevado a a la condición de propuesta política de estado como es el plan decenal de salud. Paso de la evaluación que usted acaba de hacer de un presidente saliente con una administración que está por terminar a la expectativa de un gobierno bastante interino muy corto de gestión. ¿Qué se puede hacer en el sector de la salud un año tres meses doctor? ¿O qué debería hacer el nuevo presidente electo? ¿Qué debería hacer? Muchísimo. A ver. Muchísimo si hay voluntad política. Primero, reestructurar la institucionalidad de apoyo del Ministerio de Salud, por ejemplo, retornar el Instituto Nacional de Higiene con una transitoria a la cual siga funcionando el INSPIALARSA que han sido el fracaso total de la salud pública y retornar las funciones del Instituto Nacional de Higiene recobrando inclusive la soberanía de lo que significa el control sanitario en alimentos, en cosméticos y en medicamentos, la elaboración de biológico, el control de la red pública y privada de laboratorio, la investigación, la parte de lo que significa la fabricación de de antivenenos para contra la contra la mordedura de serpiente, también recuperar el servicio de control de vectores ex SNEN y hacerlo una institución que signifique de atención de enfermedades metaxénicas, no solamente es el Aedes a Yictis, el anófeles, sino también tiene que ver con el Chagas, el criatoma de inmediata, con la manta blanca que es la lesmania, que son problemas que verdaderamente nos impactan, la zoonosis, hay que recuperar la epidemiología, la inteligencia sanitaria, y hay que recuperar una serie de de conceptos que teníamos antes como salud pública, y eso lo hace por decretos, y lo hace usted también por acuerdos ministeriales en treinta días, si hay voluntad política. La segunda fase, la segunda fase es la de entregar precisamente la operatividad del sistema público de salud, y allí la compra de medicamentos, 400 ítems pueden dar las farmacéuticas nacionales, recuperar esa soberanía de tener esa condición, 150 ítems están dados fundamentalmente por la compra directa a través de mecanismos especiales, y que el restante, ya de 671, nos quedaría apenas 121 elementos para el compra de cuadro básico, en la parte de insumos y dispositivos, tendría que hacer contrataciones internacionales para romper la cadena de proveedurías que han secuestrado el sistema de salud, y a la larga, la del equipamiento, el mantenimiento de equipamiento, deben dársela a la escuela politécnica del litoral, ahí tenemos al ingeniero Yapur, que ha sido el constructor de los biomédicos, y también poder contratar equipamiento de forma corporativa, la compra corporativa, para darle mayor operatividad al sistema. La tercera fase es construir o articular los subsistemas, y es ISFA, ISPOL, y Ministerio de Salud Pública, en un solo sistema sanitarista. La cuarta fase es darle a la gente que se genere a todo el Estado, la promoción y la prevención de salud, y la quinta es la construcción normática de un nuevo código orgánico de la salud. Es decir, que si usted tiene voluntad política de los cinco fases, tres fases las puede hacer el señor Novoa, y que inclusive, decimos nosotros, reincorpora el Instituto Nacional del Niño y la Familia, lleve adelante sus propuestas banderas a través de la reconstrucción familiar, y eso puede hacerlo el presidente entrante si tiene voluntad política. Doctor, usted quiere volver al pasado, y está bien, si lo que el pasado funcionó, está bien, pero yo le quiero hacer una pregunta ya para ir finalizando este espacio de entrevista, doctor. ¿Cuánto costaría volver a recrear, si cabe el término, o reinstalar el Instituto Nacional de Higiene? Nosotros hicimos la propuesta al inicio de este gobierno, donde prácticamente nos delegaron al inicio, y fuimos el doctor Luigi Martini y mi persona, pusimos la propuesta, y con 30 millones de dólares usted puede comenzar a reestructurar. Esto no es solamente una condición de primera línea. Se puede reincorporar recursos económicos internacionales. Japón ayudó al Estado ecuatoriano, y esos son los instrumentos de Japón, los que nosotros teníamos para ser biológicos. ¿Qué importancia tiene que a la larga, si tantos recursos necesitamos, y los organismos multilaterales de crédito le puede brindar a usted, por atención sensible a la salud, pueden haber recursos no reembolsables, que podrían llegar al Instituto Nacional de Higiene, pero que verdaderamente cumpla con la función, además, que el decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012, es un decreto inconstitucional, porque el Instituto Nacional de Higiene fue hecho por ley de la República y no por decreto presidencial, y fue destituido por decreto presidencial en la época del economista Correa. Es decir, que si queremos generar el espacio de salud, de todos los recursos que tiene el Ministerio de Salud, debemos de reinvertir en lo que verdaderamente funciona para proteger a la población, no solamente de las enfermedades, sino también de lo que consume. Doctor Francisco Andino, ex ministro de salud, topamos temas de lo que tiene que ver con la reestructuración del Ministerio de Salud, la evaluación del sector de la salud en el gobierno que finalice, Guillermo Lazo, y la perspectiva o las acciones que debería tomar el próximo presidente de la República, Daniel Novoa. Doctor, le agradecemos mucho el diálogo esta mañana en Radio y no veintinueve. Saludos cordiales y a toda la audiencia también un abrazo. Gracias, doctor Francisco Andino, gracias por su gentileza, por su amabilidad, por atendernos a esta hora de la mañana. Siete horas con cincuenta y cinco minutos. Creo que es tiempo de irnos a un corte, ¿verdad? Sí. Vámonos a menciones, vámonos a menciones entonces. Ponte en modo ahorro on porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets, smartwatches, participa por cada cincuenta dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corrientes. Banco Guayaquil, tú puedes ser uno de los ganadores diarios de smartphones, tablets, smartwatch, banco Guayaquil, primero tú. Vamos a mencionar también que viven en una organización veranera donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro once de la avenida León Febrez Cordero, vía la Aurora San Borondón. Somos una organización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, el confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en veranera, reserva con tan solo dos mil dólares. Contáctanos al cero nueve seis ocho siete siete cinco nueve ocho dos. Qué importante es cuidar el bienestar de las personas que trabajan con nosotros. Pro Higiene tiene las mejores soluciones para crear ambientes y espacios seguros. Por ejemplo, en nuestra radio tenemos el baño, los baños impecables, libres de malos olores y ligeramente perfumados. Pro Higiene, porque cuidar la higiene es cuidar la salud. El programa Abrazo de Adopción busca mejorar y agilizar los tiempos administrativos del proceso de adopción. Desde el MIES trabajamos para que más niñas, niños y adolescentes tengan la oportunidad de pertenecer a una familia. Si decides adoptar, accede a mayor información en www.inclusión.gov.es slash adopción nacional slash o acude al bancón de servicios más cercanos del MIES en todo el país, porque nuestro trabajo continúa. Siete horas con cincuenta y siete minutos, vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos ya con los ilustres compañeros esta mañana de diálogo noventa y nueve. Andan con una carita, es porque creo que esperaban la victoria de cierto equipito, los del otro equipo, pero bueno, no les resultó y se quedaron sin pan ni pedazo. Vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina despertar cada mañana con la mejor vista panorámica de la ciudad y del río Guayas. En You Guayaquil, el diseño y la comodidad se combinan para ofrecerte una experiencia de vida única. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stark. Todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete en el lifestyle You Guayaquil. El arte de vivir alcanza una nueva altura. Un proyecto Uribe Schwarzkopf. Para más información visita www.ugye.com Ven por tu Kia New Seltos. Con seis airbags, con computadora a bordo, radio con Apple CarPlay y Android Auto. Wireless. Sigue explorando. Sigue siendo libre. Llévatelo en cuotas desde doscientos ochenta y un dólares. Paga desde marzo dos mil veinticuatro. Hasta ochenta y cuatro meses plazo. Tasa desde trece punto noventa y nueve por ciento. Y entrada desde diez por ciento. Kia. Movement that inspires. Cambió la forma de comprar y de vender. Cambió la forma de estudiar. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. En Telconet Latam, acompañamos la transformación digital de tu empresa. Con soluciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades y desafíos de tu negocio. El momento es ahora.